sean bienvenidos una vez más a turbofoston yo soy char continuamos con esta serie de cuphead donde ya estamos aquí a punto de entrar al casino donde dice prueba tu suerte y ojalá que podamos hacerlo bien muchachos vamos a entrar directamente al infiernillo de si hay una especie de infiernillo mira nada más que es esto no recuerdo estamos aquí había una monedirri por aquí sin querer la encontré vamos a ver a mover que transitamos estoy nervioso tal vez nos tome unos cuantos cientos o si unas docenas o cientos de intentos pero vamos a lograrlo muchachos llegamos a la parte final con el rey dadito a ver qué tranchín no 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 a ver aquí para los que no sepan tenemos que pegarle al lado y llegar hasta cámara hasta el final a ver cuánto sacamos uno a win una una un corazoncito de vida esto es oro muchachos oro molido está cañoncísimo muchachos no me acuerdo cómo eran los ataques ya vi cómo eran ya vi cómo eran en que 21 o no 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 señores no no doble no ya está ya está ya está ya está más peligrosos muchachos a chinga mi vida mi vida extra maldita sea aquí pendejo que imbécil por estar viendo arriba que estoy haciendo muchachos estoy haciendo lo horrible estoy haciendo lo horrible el primer pinche jefecito me bajó dos vidas maldita sea esto es lo peor el peor escenario con el que podemos empezar ya no ya muéranse caramba con ustedes como son castrosos a ver carnal si no ya te quieres morir muchacho vaya caramba pero es que también ustedes me quitaron 22 viditas esas dos vidas pude aprovecharlas tranquilamente en otro episodio pero digo en otro tendré que sacar tres y dos y tres y cuatro y cinco y seis y es ahora necesitamos tres más tres más para hacer uno y dos y tres y cuatro está recuperamos una vida vamos a ver qué demonios nos toca ya conozco a todos bueno que creo que casi en el avioncito tenía que sí es que no recuerdo bien cómo está este pedo no tengo mucho miedo y como ahora como ahora ya está ya está tengo que estar poniendo atención a todo caramba abajo hay una pichicocita ya si la ven es un carnalito con una túnica ese güey pega valiendo más de la vida carambolas ya está ya está muchachos yo me robo ese pinche hay güey pensé que ya sea más complicado no digas esa frase no digas esa frase porque valimos madre muchachos necesitamos un 1 y 1 y 2 y 3 y 4 no funcionó mi método en este momento pero bueno ahorita necesitamos otro 1 otro 1 otro 1 creo anda la osa venga venga muchachos que se vea que se vea hay qué pedo contigo hijo de tu madre otra vez chinga con ustedes eso me enseña no quedarme en la pinche orillita si no 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 tú asqueroso asqueroso madre 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 chingos madre oye suélteme suélteme ya muérete muérete yo pinche bolita ahí está no mami bajaron dos esos cuadritos ah maldita sea maldita sea ah y para los que no sepan si no le atino exactamente a ese pinche número 2 este número hasta al final no voy a avanzar necesito aquí un 1 1 y 2 y 3 ya tenemos uno más pero tenemos que enfrentar a un jefe no sé cuál es no recuerdo espero que sea de un modo sencillito carimátic hijo de tu madre es que este huevo tarda un chingo a ver tú con esta no me fijé ah bien esto si le di no me he fijado muchachos que bueno te puse un poquitito de atención poquitito la necesaria es que este huevo mira se ve bien tranquilo muchachos se ve bien tranquilo se ve como que hasta ay que madre ya ven se ve muy así muy inocente pero en varias ocasiones me ha dado en la madre porque obviamente solamente por mi desconcentración verdad este y esta chico de su madre no 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 espérate espérate no 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 espérense ayúdenme ayúdenme donde vi esa ay no me acuerdo creo que ay ay pero este se pone más rápido este carnal si vientos 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 no 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 espérate espérate les comentaba que me desconcentro mucho pues valemos mal verdad chicas una vez para luego tarde oye carnal chingado patatas mijo te digo que de ser esto ven a ver pues esta 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 baladita ¿no? no creo que era la primera ayúdame ver órale rayos no 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 eres tu Sí, eres tú ¡Yes! 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 ¡Ay, cabrón! Se murió muy rápido Yo creo que fueron los golpes A ver, tú No, no, no A ver, tú Ah, estás aquí ¡Eso! Pinches recuerdos ¡Hijo de su madre! No me pegues ahorita Cada pinche golpe es esencial aquí, muchachos Madre, muérete, muérete, muérete rápido A ver, tú Y tú ¡Sí! ¡Wips! ¡Wips! ¡Ay, ay! Tranquilo, muchachos Tranquilo, changuito loco Changuito de mento ¡Ay, ay, ay! El último El ultimation Ahí que se pongo por allá Ahora sí Son los pinches bombones ¡Órale, carna! ¡Órale! ¡Órale! ¡Eso! ¡Eso, papu! Pégase en sus cachetibirips ¡Tómala! ¿Vamos bien? Necesitamos un 3 Un 3 Y en este mismo video Podríamos enfrentar al diábolo Bueno, no A él primero Pero Uno, dos, tres Venga Y uno Y dos Y tres ¡Sí! 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 ¡Venga, venga, perro! ¡Venga! Dejese venir ¡Ay, qué pendeja! ¡Ah! ¡Nomás tengo un golpe! ¡Y es lo mismo! ¡Ay! 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 ¡Wey! ¡Ay, señores y señores! Esto es horrible ¡Ay! 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 ¡Ya muérete! ¡Fuerde puente juro de tu madre! ¡Ya, por favor! Esto es muy nervioso ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja! 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 No pensé que le íbamos a lograr en este maldito momento pero mira 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 chica chica descalificaciones caramba si era que mis maestros de primaria estuvieron aquí para que verán que tan 6 y medio la mala ya quedé con cero de puntos de vida porque me gané unos dos en el camino malo vencimos de volada probaré mi suerte muchachos probaré a ver a ver vamos a replantar las cosas me meteré de una vez a chingármelo o lo dejamos para un siguiente episodio es que allá afuera decía prueba tu suerte y al parecer que creen la probamos entramos vencimos y humillamos al rey dadito mira la carita del diablo y yo no hice nada muchachos tú entra si quieres jugarle chingón si no hay sí 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 vamos a aguantarnos vamos a aguantarnos y vamos a dejar para el siguiente capítulo de cuphead si llegaste a este punto del vídeo suscríbete no te vamos a decepcionar y dale un gran like a este vídeo por el momento vamos a dejarlo aquí yo soy chad y nos vemos en el siguiente vídeo de esta serie y posiblemente el final bye